si gana donald trump para empezar yo tengo que buscar exilio por segunda vez en mi vida no sé para dónde cojo creo que ya me ofrecieron asilo en israel así que tal vez esa es una posibilidad si gana donald trump va a ser unos momentos muy difícil para el país porque donald trump ha inyectado un nivel de división de hostilidad de racismo de sexismo a la retórica nacional al debate nacional creo que sería incapaz de unir este país habiéndote dicho eso te diré que también va a ser un reto enorme y sumamente difícil para hillary clinton o cualquiera que salga electo en estos momentos los eeuu está muy dividido somos un país de polos opuestos y va a ser difícil para cualquier líder probablemente ese va a ser el reto más grande a nivel a nivel amplio no específicamente hay temas de infraestructura inmigración seguridad nacional y sicilia 20 otras cosas específicas pero en términos amplios pintura el panorama amplio el problema más grande de los eeuu en estos momentos es cuán divididos estamos como un pueblo un pueblo